Muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. La oportunidad que nos permite desde Canal 12 poder conversar con usted, señor Mossi. Un placer. Siempre es bueno conversar sobre asuntos de Nicaragua. Gracias. Señor Mossi, más preámbulo, yo quisiera en primera instancia conocer desde el BESI, desde su puesto, algunos de los proyectos de la gestión que usted ha hecho al frente de ese organismo en pro del desarrollo de la región y particularmente en el caso de nuestra Nicaragua. Bueno, primero que todo, creo que el banco ha crecido en estos años. Yo comencé el primero de diciembre de 2018 y el banco venía ya por buena senda. Tengo que reconocer que el trabajo que hicieron los equipos que me precedieron fueron muy buenos y sin embargo, verdad, se sentía la necesidad que el banco tenía que crecer para satisfacer las necesidades de la región. Y para lo cual se llevó a cabo el octavo vento capital de 5 mil millones a 7 mil millones de dólares. Y ahora ya estamos ya más bien pensando en una capitalización hacia 10 mil millones de dólares para ser un banco mucho más grande y mucho más fuerte. Desde ese entonces, pues el banco alcanzó una calificación de AA, que es la mejor calificación de riesgo de una institución latinoamericana. O sea, la calificación de riesgo del BESI es mejor que la del gobierno de Chile. En el caso de Nicaragua, y realmente me enorgullece mucho, tenemos el programa, el PNC, que es el programa de interconectar la última mía, la última persona con acceso a servicio eléctrico. Y creo que Nicaragua va a sentir muy orgulloso porque en el mundo hay muy pocos países que han logrado cobertura del 100%. Y en Centroamérica, se lo digo con toda franqueza, yo trabajé en Banco Mundial hace 20 años. Si hace 20 años me hubieran dicho, Dante, ¿quién sería el segundo país de Centroamérica en llegar a cobertura universal? O sea, Costa Rica ya la tiene. Entonces, ¿quién era el segundo? Si me hubieran dicho, Nicaragua, no, no, no va a ser Nicaragua. Y ahora estoy en esta posición y miro que gracias a este proyecto, Nicaragua va a lograr llevar la energía eléctrica a cada nicaragüense. Eso es un logro extraordinario que requiere de mucha planificación, de apoyo. Hay otros bancos, no solamente es exclusivo del BESI, pero el BESI ha sido una voz cantante de ese programa. Pero también agua y saneamiento, el rescate del lago de Managua, la carretera que conecta a la Mosquitia. Yo le comentaba al presidente Ortega en su momento que cuando yo hablo con las comunidades misquitas de Honduras, envidiamos a la zona nicaragüense, de las zonas misquitas autónomas. Que tienen ya conexión a terra firme. Nosotros seguimos con una isla acá. Y entonces realmente creo que son logros realmente espectaculares que se están logrando. No de un año, son esfuerzos de muchos años y que consistentemente el BESI ha estado detrás de ellos, apoyándolos a pesar de todas las circunstancias adversas que nos lanza la naturaleza o la geopolítica. Pero creo que en el caso de Nicaragua se debe sentir muy orgulloso todos los nicaragüenses de que es un país con carreteras muy buenas, hospitales realmente espectaculares. Como le digo, energía eléctrica de primera. Quizá cara, yo sé que hay quejar de eso, ¿verdad? No sé cómo bajarla, pero igual estamos trabajando en soluciones de cómo abaratar costa de energía eléctrica. Pero también puertos de Puerto Corinto, ¿verdad? La expansión de Puerto Corinto. Y ahora pues hablando ya de proyectos futuros como puertos de Bluefields. Entonces, lo que quiero decir es que creo que el BESI ha tenido en Nicaragua un país con un ministerio de Hacienda muy bien estructurado y realmente un ejemplo para la región. Señor Mossi, ¿cómo está aportando el Banco Centroamericano de Integración Económica a disminuir estos índices de migración que se están generando no solo en Nicaragua, sino en la región por diferentes razones? Una de ellas económica, otras políticas, como en el caso de nuestro país. ¿Qué está haciendo el BESI en este sentido? Porque hay una inversión millonaria que se está realizando en los países, pero el capital humano se está yendo. Sí es. Creo yo que uno de los programas más exitosos que el banco ha tenido, y estamos viendo cómo lo ampliamos, ha sido casualmente el programa de reactivación a la pequeña y mediana empresa. Porque hay que recordar, los estados sí tienen un rol muy importante, pero a la vez ese sector privado es el que genera empleo, el que genera arraigo a mi pueblo, a lo que mi familia ha venido haciendo. Entonces descubrimos que estos programas dirigidos a la mediana y pequeña empresa son programas que arraigan a la gente a su tierra, ¿verdad? Le da una oportunidad de hacer más productivo su quehacer, y en vez de abandonar lo que tiene, prefiere mejorar la situación actual. Por eso nosotros logramos una, encima de esto aprobamos un programa que se llama Corredor Seco, que de hecho lo habíamos discutido en Managua en muchas ocasiones para el presidente Ortega, y es como ayudar a esa gente que está sin esperanza, ¿verdad? Porque le dicen a uno, la tengo mal, porque no llueve, como se llama, hay una sequía muy intensa, la agricultura o ganadería es inviable, y luego cuando llueve, llueve mucho y no podemos producir. Entonces, realmente es una paradoja, ¿verdad? De estas personas, que muchas de ellas viven en un corredor a lo largo del Pacífico Centroamericano, incluyendo el Pacífico Nicaragüense, entonces ya está aprobado este programa, son 270 millones de dólares, y cada país tiene un segmento de ese fondo, que es para el sector privado, porque también estamos en conocimiento que la crisis dejó a los países con mucha deuda pública, entonces, ¿de qué manera podemos apoyar sin endeudar al gobierno? Entonces, apoyar al sector privado, por eso era tan importante ese foro, que tuvimos en Managua, es, miren, vamos a apoyar al sector privado para que le presten con condiciones muy generosas a esas personas que viven en el corredor seco, y estamos hablando que son préstamos de 8 años, con 3 años de gracia, tasas de interés abajo del 2% en dólares. Señor Mossi, pero, por ejemplo, ¿qué impacto ustedes prevén que tenga en cuanto a la reducción de las migraciones con todos estos proyectos? Eso por un lado, y por lo otro, el tema político en Nicaragua ha sido también un factor bastante duro, ¿no?, que ha generado desestabilización en el país en términos económicos. ¿Ustedes han previsto este tipo de situaciones? Mire, bueno, para la primera parte de la pregunta, ¿verdad?, realmente este programa que le hablo de Medial y Pequeña Empresa, tenemos números, tenemos evidencia, tenemos testimonios que realmente sí es posible generar arraigo. Tenemos evidencia de pequeños empresarios que les podemos compartir para que ustedes los entrevisten. También, si no quieren ver los videos nuestros, ¿verdad?, para que validen, ¿verdad?, la información, donde son pequeños empresarios que gracias a estos préstamos blandos han, no solamente han salvado su negocio, sino que también han contratado más gente, gente que de una vez de un desempleo se hubieran ido. O sea, sí hay evidencia que estos programas mitigan las migraciones ilegales. Ahora, en cuanto al tema político, que de hecho, tengo que confesar, no solamente es Nicaragua, es toda la región centroamericana, de alguna manera todos tenemos algún tema de alguna situación política particular. En el caso, pues, de Nicaragua, nosotros tenemos un diálogo muy bueno con las autoridades y lo que hacemos, porque somos un banco, y esto me parece importante recalcar, un banco que nosotros vamos a mercados de capitales globales a buscar fondos para prestárselos a los países, ¿verdad?, que sean los gobiernos o sea su sector privado. Entonces, hay un régimen, ¿verdad?, de sanciones, aunque injusto, porque se le acusa y se juzga a una persona, ¿verdad?, sin el debido proceso, ¿verdad?, pero son las reglas del juego internacional. Entonces, lo que hace el BESI es que busca mecanismos de protección, ¿verdad?, de cómo podemos seguir proveyendo este financiamiento sin violentar posiciones internacionales. Y en el caso de Nicaragua hemos tenido realmente muy buena recepción por parte del gobierno nicaragüense en hacer los ajustes necesarios a las operaciones de crédito que tenemos para poder trabajar sin necesidad de parar desembolsos, no mucho menos. O sea, somos un banco suficientemente flexible para adaptarnos a las reglas internacionales y dialogarlas con el gobierno, y así que no hemos tenido ningún problema en cuanto al suministro de recursos financieros al gobierno nicaragüense. Señor Mossi, quisiera recopilar algo de lo que usted mencionaba en su respuesta, y es que usted asegura de que tienen evidencia de que los fondos han llegado directamente a los destinatarios y a las personas que realmente así lo requieren. Pero, o sea, ¿tienen un reporte ustedes integral de que se pueda comprobar esto? Y le pregunto porque en el gobierno de Nicaragua hasta este momento solo ha anunciado la llegada de los recursos del BESI, la gestión que están realizando a través de ustedes, pero no hay una evidencia clara acá en el país o pública que permita transparentar estos recursos. De hecho, hay algunas cámaras y organizaciones empresariales que aseguran que no saben dónde están estos recursos que ustedes han destinado. Primero que todo, Marco, el hecho de que estoy aquí en esta entrevista demuestra que desde que yo he llegado, realmente yo tuve el apoyo del directorio y los gobernadores para aprobar una agenda de acceso a la información pública por parte del BESI. Tenemos una entrada en el banco para solicitudes de información, donde ustedes nos pueden pedir toda la información que quieran del impacto de nuestros proyectos y con gusto que lo damos. Es más, en proyectos de MIPIME tenemos evidencia que no viene del gobierno, son evidencias de los bancos, que los bancos para el préstamo le piden al empresario que diga dónde está y obviamente validan porque es un préstamo que tiene que ser repagado. Entonces tenemos evidencia clara y contundente de esos beneficiarios. El sector público también recuerden que todas las empresas del BESI son sometidas a auditorías internacionales, anuales, no solamente financieras, sino de sus resultados. Y yo insto a la prensa de Nicaragua que nos hagan la consulta. Así como la estamos haciendo ahora, la pueden hacer con más fina, ¿verdad? Tenemos un portal de acceso a información pública donde pueden pedir inclusive copia de los préstamos que hacemos en Nicaragua. En cuanto a montos que no se ejecuta, qué pasa si algo no se hace bien, todo eso está accesible y yo les invito a que busquen esa información y nosotros con gusto la compartiremos. Señor Mossi, justamente hablemos de transparencia. Ustedes como banco no exigen al Estado, por ejemplo, que sea transparente para con sus ciudadanos en este sentido. Hablamos de préstamos donde entran a través del Ministerio de Hacienda y un Ministerio de Hacienda que se alimenta con los impuestos justamente de la sociedad. ¿Es un requisito del BESI al otorgar un crédito la transparencia de estos fondos? Claro, todos los fondos que el banco otorga, los préstamos, están sometidos a una serie de condiciones generales, las cuales exigen toda una serie de controles y auditorías, tanto del mismo Estado como auditorías independientes. O sea, nosotros, eso es parte de nuestros estatutos y de hecho acordado por todos los países, ¿verdad? Así que en efecto sí requerimos un grado de transparencia y de buen gobierno corporativo para otorgar un préstamo. O sea, el banco en algún momento cuando diseñamos una operación y encontramos que hay debilidad por equio y emotivo para manejar un proyecto, podemos sugerirle al gobierno fortalecer ciertas áreas, ¿verdad?, para que puedan recibir fondos del BESI. Así que en efecto sí tenemos un diálogo muy abierto porque hay que reconocer, por ejemplo, cuando se trabaja con instancias municipales o lejanas a la capital, son instancias más débiles que requieren de apoyos adicionales y el BESI otorga también cooperaciones técnicas no reembolsables para ayudar a mejorar esa capacidad técnica de esas unidades ejecutoras que probablemente están un poquito más rezagadas, pero hasta que eso no está listo, nunca van a tocar fondos del BESI. ¡Gracias!